Hola, perfumísticas y perfumísticos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Mi nombre es Cecilia, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que estás aquí, te invito a que te suscribas, que le toques a la campanita para que no te vayas a perder ninguno de mis videos. Y el día de hoy estaba súper bonito, pero de repente se empezó a poner oscuro y espero poder terminar este video antes de que llueva. Y bueno, estoy súper contenta porque estoy respondiendo a un tag que me nominó Félix. Muchas gracias por haberme nominado. Es un video bastante interesante. Son esas 10 fragancias que son 10 de 10. Y bueno, este video fue creado originalmente por Fragmental. Les voy a dejar la información de ellos abajo, los links de sus videos. Y me pareció un video bastante, bastante interesante porque la verdad, yo tampoco, como dijo Félix en su video, yo nunca le he puesto como que un número a mis fragancias. Nunca las he puesto, digamos, esa calificación. Así que, bueno, me tomó un poquito de tiempo, pero estas son, estas serían mis 10 de verdad, mis fragancias que son, mis perfumes que son 10 de 10. Así que vamos a empezar con un perfume de mis preferidos. Bueno, todos estos son mis preferidos, ¿verdad? Pero bueno, este es Alien de Mugler. Este perfumazo, o sea, es un perfume súper versátil. Es riquísimo. Esto es un jasmine sambac amaderado. Yo siempre he dicho que este jasmine parece como que lo hubieran sembrado en otro planeta porque es que en serio que es súper diferente. Es riquísimo, bastante único. Una buenísima proyección, duración. O sea, esto es un perfumazo, sí. Un poco masificado, pero... Ay, no. Este Alien a mí no me puede faltar. Para mí es un perfume 10 de 10. Totalmente versátil. Yo, bueno, ustedes ya saben, yo puedo usar los perfumes durante todo el año. Pero este sí que de verdad, o sea, este se puede usar todo el año. Buenísimo. Y es Alien de Mugler. Me fascina este perfume. Y vamos a ir con un... Este perfumazo que de verdad que... Uf. Achento Overdose de Sergio. Este perfume sí que... Esto vale... Cada gota vale cada centavo de este perfume. Esto sí que... Esto tiene una... O sea, el olor es riquísimo, espectacular. Este es un frutal, floral, almizclado. Riquísimo. Tiene esa vibra. Tiene esa vibra de herbapura. Muchos van a decir que, bueno, herbapura, desde ya les digo que no está entre esta lista porque este tiene esa vibra. Tiene como que ese ADN. Pero la diferencia es ese jazmín. O sea, ese jazmín, esas flores le dan un toque diferente a este perfume. Esto es bastante elegante. Es riquísimo. Uf. Este lo puedo usar. Es extremadamente versátil. Este sí que es para todo el año. Proyección. Esta es una bestia un poco más controlada. Porque digamos que herbapura es una bestia salvaje sin control. Y esta es una bestia en cautiverio. Es riquísimo. Es súper elegante. Este lo puedes usar desde jeans hasta con un vestido negro. Es un perfumazo. Aso, aso. Riquísimo. Y es 80 overdose de Sergio. Y cada gota vale cada centavo de verdad. Perfumazo. Y vamos con un perfume. Ahora vamos con un perfume económico. Que de verdad que no me puede faltar. Y lo uso como no tienen idea. Y es Lacoste Purfume. La versión EDP de Lacoste. Este perfumazo es. Este es uno que. Este es para. Este lo puedes usar todos los días. Puede ser de verdad que tu perfume firma. Para la oficina. Para, o sea, para salir. Para, es totalmente. Este sí que es atemporal. Versátil. No te puede faltar. Este es un perfume. Este es un floral limpio. Atalcado. Tiene un punto dulce. Y de cuero. Esto es. Riquísimo. Lo siento. Lo siento bastante. Unisex. Este perfume. Es espectacular. Económico. O sea, de esos. Que te hacen sentir limpio. Fresco. Lo puedes usar durante todo el año. En el invierno. Funciona a la perfección. Me fascina. Y no me puede faltar. Bastante. Que lo querés estar usando. Y usando. Es riquísimo. Perfumazo. Y es Lacoste Porfem. De Lacoste. Riquísimo. El siguiente perfume. Este perfume. Es. Paulas Ibiza. De la Casa de Loeve. Este es el. Pero este va a ser. Este es mi perfume. Que voy a estar usando. En este verano. De verdad que. Este. Yo lo puedo usar. Como dije. Durante todo el año. Pero. Brilla más. Brilla más. En el verano. Esto. 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 Es. Vibra nicho. Este perfume. Tiene toda la calidad. De un perfume nicho. Porque es que de verdad. Que me. Me transporta. Inmediatamente. A la playa. Pero no es. Ese perfume. Ese típico. De playa. Esto. Esto. Le podés sentir. El olor. Es un olor. Tan real. Como de la brisa. Del mar. Puedo sentir. Esas piedras. Esa arena. Esa agua. De coco. Es un poquito amaderado. Esto es. Una delicia. De perfume. Esto. Yo quiero. Yo quiero estar oliendo. Esto siempre. De verdad que. Me transporta. A mis playas. Del salvador. Me fascina. Y se sale. Como no es. Ese típico. Perfume. Esto no. Esto. No es. Ese típico. Perfume de verano. Se sale. Bastante unisex. Aunque. Esto es un perfume. De mujeres. Humidity. Esto también. O sea. Por eso es que. Para mí. Es 10 de 10. No solo en el. No solo en el olor. Sino que. Porque se sale. De ese comfort zone. O sea. Se sale. De que no es. El típico. Perfume de verano. Este lo tienes que probar. Antes de comprarlo. Hay mucha gente. Que no le gusta. A mí. Me fascina. Y. Tiene esa vibranicho. Es. De verdad. Que. Te transporta. Totalmente. A la playa. De una manera diferente. A mí. A mí me encanta. Me encanta. Esto fue. Amor. Al primer olfato. Para mí. Riquísimo. Buenísima. Tiene. Es un IDT. Como dije. Pero tiene una proyección. Es bastante potente. Y una duración. Buenísima. Y es. Paula Sivisa. De la casa de Loeve. Lo único que esta es una edición limitada. Es lo único malo. Así que. Ya estoy. Consiguiendo ya mi botella. De repuesto. Y bueno. Vamos a pasar. Con otro perfume. Ay. Ay. Este es. Este siempre he dicho yo. Que es. Cecilia Rubio. En una botella. Y es. Gris Charnel. De. Biddy Kay. Este perfumazo. Es un. Esto es un oriental especiado. Pero es que. Tiene. Le puedes sentir. Ese cardamomo. Tiene una nota. Una nota de té verde. De té. Perdón. De té negro. Ay. Tiene ese toquecito. Ese toquecito herbal. Pero esto. Este es un perfume. Bastante unisex. Es dulce. Le puedes sentir. Ese sándalo cremoso. Ese. Vetiver. Pero es que este. Este perfume. Es. Riquísimo. O sea. Tiene un haba tonka. Este lo puedes usar durante todo el año. También es totalmente versátil. Y unisex. Caballeros. Este es perfecto también. Para ustedes. Este perfume. Esto. O sea. Este es mi sueño de perfume. De verdad. Que a mí me encanta. A mí me fascinan. Mis preferidos. Son los que son. Esos perfumes unisex. A mí me fascinan. Y este es. Este es uno de ellos. Riquísimo. Riquísimo. Me encanta. Y bueno. Gris Charnel. De BDK. Perfumazo. De verdad. Y. Vamos a ver. El otro perfume. Este es uno de mis consentidos. 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 Que no me puede faltar. Y es Night Flyer. De Olympic Orchids. Este perfumazo. Este es. Este es un perfume. Bastante único. Para nada. Que es una compra ciegas. Este es un perfume. Que no es nada versátil. Y la historia de este perfume. Es que. Esta es la versión. Original. De Bat. De Zoologist. Ese lo descontinuaron. Ahora. Tienen otra forma. Fórmula. Perdón. Y bueno. Este perfume. Bat. Los perfumes de Zoologist. Te recrean. El hábitat. De los animales. Así que. Esto. Es. Es un olor a húmedo. Después de la lluvia. Riquísimo. Con ese toque. Con esas frutas. Ese higo. Esa. Esa. Esa banana. Uf. Con unas flores. Ese toquecito. Hacia el miscle. Ese toquecito animálico. Que tiene. A mí. Me fascina. Esto es una bomba. De verdad. Que esto es súper potente. Esto te dura. Pero. Te puede durar todo el día. Este perfume. De verdad. Me encanta. Olympic Orchids. Porque bueno. Ellen Covey. Es la perfumista. Esa señora. De verdad. Que es. Un erudito. Un genio. Porque ella creó. Ella pasó estudiando. También bastante. A los murciélagos. Y ella fue la perfumista. De esa fórmula original. De su ologist. Pero bueno. Ahora ella la tiene. Este es de original. Así le llaman en Olympic Orchids. Que es una. Es una casa de perfumes. Es nicho. Indie. Pero es que tiene una calidad. Porque de verdad. Que estos perfumes. De Olympic Orchids. Bueno. Aparte que me encantan. Te cuesta más barato. Que un perfume. De diseñador. Así que. Perfumazo. No puedo vivir sin él. Como dije. Nada versátil. No es para todo el mundo. Ese olor húmedo. A después de la lluvia. A mí me encanta. Así que es. Night Flyer. De Olympic Orchids. Uf. Me quedo sin palabras. Con este perfume. Me fascina. Y vamos a pasar con. Este fue mi primer perfume. Que tuve con Oud. Y. Perfumazo. Este es Oud Bouquet. De Maison Lancôme. Es la línea privada de Lancôme. Uf. Este perfume. Esto es. Este es un perfume elegante. Es un perfume con olor a rosas. A Oud. Es un Oud tan armonioso. Creo que usan tres tipos de madera en este. La calidad es espectacular. Este perfume te dura todo el día. Son esas rosas dulces. Tiene praline. Tiene ese toquecito. Ese Oud. Riquísimo. Es que. Yo. O sea. Este perfume. Es de mis preferidos. Está en mi top 5 de perfumes. O sea. Es riquísimo. Tiene un incienso. Tan delicioso. Pero. Y yo lo siento. Este perfume. Bueno. Es unisex. Pero de verdad que lo siento. Bastante unisex. Esa rosa. Con ese Oud. Con ese praliné. Uf. Proyección. Duración. Esto te dura todo el día. Yo. Bueno. La mayoría de gente. Solo lo puede usar. En el otoño. Y en el invierno. Pero. Este perfume. Perfumazo. Yo. Como ustedes saben. Yo. Todo el año. Los puedo usar. Solo controlo las atomizaciones. Oud bouquet. De Mason Lancome. Riquísimo. Riquísimo. Este perfume. Y. Bueno. Aquí no podía faltar. Otro perfume dulce. Porque este sí que. Tiene ese dulzor. Mason Lancome. Pero el. Oud bouquet. Pero es. Es diferente. Así que. Este perfumazo. Que es. The Chronic. De Byron Perfums. Este. Este es una vainilla. Tan seductora. Súper unisex. Este perfume. Es un perfume nicho unisex. Pero. De verdad que. Esto es perfecto. Perfecto. En un hombre. En una mujer. Este es una vainilla. Especiada. Súper seductora. Sensual. Esto. Lo puedes usar. O sea. También. Le siento que. Puede tener ese toquecito. Semiformal. Elegante. Es. Es un poco más semiformal. Pero. Pero es que. Este perfume. Es tan adictivo. Tan rico. Es de los que más. Cumplidos. O sea. Si querés un. Perfume que te dé cumplidos. Que te den halagos. Ni lo pensés. Este es un. Volteador de cabezas. La gente me pregunta. No hay día. Que yo no use. Este perfume. Que no me pregunten. Que qué perfume. Que qué rico huelo. Que qué perfume es. O sea. Este perfume es infalible. De verdad. Es riquísimo. Esa vainilla. Como dije. Ese sándalo cremoso. Especiadita. Adictiva. Tiene pachuli. No. Esto es un. Perfumazo. Este es mi preferido. De todas. Los he probado. Casi todos. Los de Byron Parfums. Aún los últimos lanzamientos. Y este sigue siendo. Mi preferido. Perfumazo. Duración. Esto te dura más de 12 horas. Proyección. Que ni te cuento. O sea. Esto es un. Perfumazo. Riquísimo. De Chronic. De Byron Parfums. Súper. Súper rico. Y. No podía faltar aquí. Un perfume. De caballero. Ustedes saben que yo. Si ven. Mi canta. Si ven. Si han visto varios de mis videos. Yo uso varios perfumes. Que son de hombre. Que me fascinan. Y. Ay. Este es uno. 10. De 10. Si le pudiera poner. 20. O sea. Es un perfumazo. Este es. Dior Homme. Parfum. Esto sí que. Tiene todos los atributos. O sea. Este es un perfume elegante. Seductor. Sexy. Unisex. Este es un perfume para caballeros. Pero es. Totalmente unisex. De verdad. O sea. Perfumio oscurito. Esto es una bomba de iris. Es una bomba de iris. Deliciosa. Tiene rosa. Le puedo sentir el cuero. Pero es que es un cuero tan delicado. Y un oud. Aquí le puedes sentir el oud. Pero es bastante sutil. Esto es una obra de arte de perfume. Es tan armonioso. Todo es una armonía total con este perfume. Esto es una bomba en mi piel. Duración. Proyección. O sea. Perfumazo. Uff. Esto es súper elegante. Como dije. Tiene todos los atributos. Yo lo puedo usar. Ya ni vuelvo a repetir. Bueno. Todo el año. Es un perfumazo. Ay. Yo estoy. Que. Como dije. Mejor que un perfume nicho. Que varios perfumes nicho. Esto. Lo tiene todo. Y es Dior Homme Parfum. Riquísimo. Riquísimo. Lo amo. Lo adoro. Y el último perfume. Ha sido un descubrimiento reciente. Que este lo vi en un post de Instagram de mi hermanito de cariño Carlos Rubio. Y es Fahrenheit Le Parfum de Dior. Este es un perfume para caballeros también. Pero. Bueno. Ustedes saben. Como han visto mis videos. Mi perfume preferido para caballero ha sido. De diseñador siempre ha sido Fahrenheit. O sea. Sin pensarlo. Nunca. Siempre está en mi stop. Es mi preferido para un caballero. Y. Ay no. Él puso este post en Instagram. Estaba. Al principio pensé que era el mismo. Porque la botella es bastante parecida. Casi igual. Pensaba que era el. O de Toilette. Pero. Ya leyendo el post. Decía que tenía. Que tenía una vainilla bourbon. Y un punto así atalcado. Como que. No. Como que tenía un. Un toquecito ahí. De Dior en Parfum. Que yo lo amo. Y lo adoro. Y es. Por el mismo perfumista. De Dior. Y bueno. Este perfume. Cuando yo lo probé. O sea. Yo dije. Este es mi sueño. Hecho realidad. Porque. A mí me encanta tanto Fahrenheit. Pero ese. O sea. Un perfume pues. Para caballeros. Es bastante masculino. Aunque yo. Yo lo he usado. De disfrute personal. Porque como les digo. O sea. A mí me encanta. Me encanta. Ese perfume. Pero. Este. Es mi sueño. Hecho realidad. Porque es un Fahrenheit. Unisex. La verdad. En mi piel. Es súper unisex. Lo llevo hoy. Este perfume. Tiene. Le puedes sentir. Es. Le puedo sentir. Es. Esa vainilla bourbon. Tan deliciosa. Ese toquecito. Aquí. Tiene gamusa. Ese toquecito. Así. Como de cuero. Pero más delicado. Es. Bastante potente. También en mi piel. Tiene un punto atalcado. Y esa vainilla. Con ese. Adn. Que le puedes sentir el adn. De Fahrenheit. Que yo tanto amo. Así que. O sea. Un Fahrenheit. Unisex. De verdad. Lo llevo hoy. Y esto es. Espectacular. Yo. He quedado fascinada. Con este perfume. Y para mí. Como me encanta. Tanto. O sea. Tiene un buen performance. Bastante original. O sea. De verdad. Que Fahrenheit. Me parece un perfume. Súper original. Y. Un Fahrenheit. Unisex. O sea. Esto es lo máximo. De verdad. Y bueno. Este Fahrenheit. Le Parfum. Riquísimo. Delicioso. Buena proyección. Duración. Uf. 10 de 10. Para mí. De verdad. Así que bueno. Estos han sido. Mis 10 de 10. Y quería yo. Nominar. A unos amigos. Muy queridos. De aquí de YouTube. Y la primera. Es Karen. Del canal. La vida de Karen. Espero que puedas hacer. Este tal Karen. Ella tiene una colección. Espectacular. De perfumes. Tiene un conocimiento. Bueno. Bárbaro. Y Karen. Espero que puedas hacer. Este tag. También quería nominar. A Sammy. Andrauz. Sammy. ¿Quién no conoce a Sammy? Este. Tiene un. O sea. Tiene línea de perfumes. Es un conocimiento. Bárbaro. También. O sea. Me encantaría. Me encantaría. Que pudieras hacer este tag. Y a Rob. Del canal. Primal Scent. Tiene un contenido. Súper bonito. Rob. Los videos. Son buenísimos. Así que Rob. También te. Nomino para este tag. Espero que lo puedas hacer. Y bueno. Espero que este video les haya gustado. Si les gustó. Por favor. Me regalen un like. Que se suscriben a mi canal. Les envío toda mi energía positiva. Mis buenas vibras. Y muchas bendiciones. Y qué suerte que pude terminar. Antes de que lloviera. Adiós. Adiós. Adiós.